Un padre de familia es acusado de homicidio por matar a sus hijas, el cual es sentenciado a muerte, pero al conocer a una mujer muy generosa tendrá la oportunidad de probar su inocencia, lo que los llevará a sucesos de drama, policías que cometen errores, ejecuciones, pero sobre todo un tema que engloba como burrocratas de alto mando rechazan las pruebas científicas y testimonios de expertos que apuntan hacia su inocencia. Hoy con el resuminator, prueba de fuego. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! A los principios de los 90, una familia un poco disfuncional perdió a sus tres hijas en un fatídico incendio de su casa. De esa forma Stacy y Todd son los supuestos sospechosos, pero como Todd estuvo en casa el día que sucedió la tragedia, es fichado como el responsable directo de matar a las niñas. Bueno, todo eso llegó a través de una investigación donde los chapas se encuentran varias pruebas como una puerta trancada por una refrigeradora, una ventana agrietada y varios pósters con influencia satánica. Los supuestos culpables o sea sus padres son sometidos a una declaración de la que salen libres. Después de enterar a sus pequeñas, los chapas detienen al mijo, deduciendo que realizó homicidio, ya que ciertamente Todd había tenido problemas legales anteriormente. De esa manera es llevado a la cárcel. Antes de su sentencia conocemos a este sujeto, quien va a ser el compañero de celda casi por un año. Y pilas con este mijo. Está bien. Como ellos no tenían tanto dinero, asignaron a un abogado del estado, el cual lo terminará hundiendo completamente. Pero ¿cómo puedo tener tanta mala suerte? Al año se arma el juicio. La vecina quien llamó a la policía declara en contra de Todd. Asimismo, uno de los investigadores menciona que debajo de la cama había una insignia satánica. El otro chapa también asegura que toda la casa estaba cerrada para que nadie pueda escapar del incendio. Y el abogado no hace nada para apelar a aquellos testimonios. ¡Uy, qué mal! ¿Recuerdan al compañero de celda? Pues testifica mencionando que Todd confesó haber provocado el incendio. Asimismo también que parte de la culpa la tenía Stacy, su esposa. Y pilas con esa confesión. Está bien. Su esposa declara diciendo que Todd no sería capaz de matar a las niñas, ya que él las amaba demasiado. De igual forma, sí habían tenido varios problemas, pero siempre lo terminaban arreglando. En eso Todd se altera diciendo que es inocente. Entonces el jurado tiene la decisión de qué hacer con el mijo. Después de casi una hora, tienen el veredicto final, donde se le sentencia con la pena de muerte. ¿Qué problema, no? Pero eso sucederá después de 12 años. Hasta eso, es llevado a una cárcel de máxima seguridad. Uno de los guardias con el nombre de Daniels comenta cómo es el proceso de su ejecución, detallando paso a paso cómo la gente se muere entrando en aquella habitación del terror. De igual forma, en la cárcel, los reos lo molestan mencionando que es un mata bebés. Asimismo, es golpeado constantemente. Y también los chapas lo maltratan duramente. Triste historia. Pasaba el tiempo, recordaba todo lo que había vivido con su esposa y sus hijos, demostrando también que era muy impulsivo en sus acciones. De igual forma, empieza a tener alucinaciones de aquellos acontecimientos pasados. El tiempo seguía transcurriendo, el pana se había calmado un poco. Por esa razón, le envía una carta a su esposa preguntando por qué nunca lo visita, afirmando que nunca habría hecho daño a sus pequeñas hijas. Las cartas fueron enviadas constantemente, pero sin ninguna respuesta. Asimismo, cada mes alguien era ejecutado en aquella cárcel. Triste historia. Con el tiempo, se hace amigo del compañero que estaba enfrente de su celda, quien dice algo importante. Supongo que podrías intentar ser una causa célebre o una mierda así. Con eso se da cuenta que puede acceder a un abogado que podría sacarlo de allí, a través de una ayuda llamada Iniciativa de Justicia para Todos. Entonces se pone en contacto con aquellas personas, mismos que identifican que aquel abogado designado por el estado, prácticamente lo terminó de hundir en la cárcel. En eso, este abogado tratará de apelar cargos con un avea corpus y así presentar nuevas evidencias para demostrar negligencia. ¡Qué bien! El pana de la celda de frente dice muchas cosas coherentes, como que esa primera apelación quizá nunca llegue y que la justicia siempre está a favor del que tiene capital. O sea, dinero, definiendo así el por qué se llama la pena capital. Muy sabio el pana. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Ahora Todd escucha una conversación de Daniels, el cual dice que fue el cumpleaños de su hija, lo que no le gustó al chapa hasta el punto de casi golpearlo. Luego regresa a la celda y su pana menciona que está muy pronto el día de su ejecución. Llega el día y se lo llevan. Con eso el pana sabio muere. Siete años después, conocemos a Liz, una mujer la cual se encargará de ayudar a Todd y poder demostrar su inocencia. La primera conexión que tiene con el mijo es cuando ayuda a una señora la cual tenía problemas con el auto. Esa señora quien era parte de aquella organización llamada Iniciativa de Justicia para Todos, quien pide la dirección de la nena. Así entonces Todd pudo escribirle una carta a Liz. Liz tenía un ex esposo que estaba a punto de ir con San Pedro. De igual forma tenía dos hombrillos. Después de haber leído la carta accede a realizar una visita en la prisión y en el lugar Todd y la nena tienen una conversación un poco de la vida dentro de la cárcel. Asimismo Liz cuenta sobre su familia y vida. En eso Ted cuenta y describe muy bien cómo eran sus hijas, por lo que Liz se da cuenta que podría ser inocente. Ahora, con todo eso las amigas de la nena comentan que aquella conversación tenía un sentido como de conquista. Y bueno Liz como que también se enamoró o algo así. Pero ese mismo día le dan la noticia de la muerte de su ex marido. Toda en cambio le escribía día tras día y como que eso empezó a generar una conexión mutua, de igual forma la nena lo visita de nuevo con quien tiene una charla más o menos como una cita. Así también empiezan a hacer un cariño amistoso con Daniels, ya que la edad de la hija de Todd tiene casi la misma edad que la hija mayor del chapa. Seguimos. Por las noches el mijo tiene conversaciones solas aduciendo que habla con su hija, así como alucinaciones, mencionando que ella sabe que él no es culpable. Ahora Liz le escribe cartas explicando detalle a detalle cómo es su vida. De igual forma Todd comparte todo lo que siente al estar dentro de la prisión y el miedo que tiene cuando llegue el día de su ejecución. Con todo eso investiga los archivos del juicio de Ted, donde encuentra anormalidades de los testigos. Primero de la vecina que habría mentido en su declaración, después al abogado a quien lo visita y el pana comenta que realizó su trabajo lo mejor que pudo y no debería de juzgar cómo realiza su camello. Luego busca al abogado que quiso ayudar al principio, el cual menciona que no le quisieron dar el ave a Corpus. Ahora recuerdan al pana que era compañero de Zelda y declaró en contra de Todd, pues la nena lo visita, pero al preguntar sobre el caso, él amenaza diciendo que sí dijo la verdad y que mejor se retire del lugar porque tiene un arma. Entonces Liz visita de nuevo a Ted, donde menciona que los testigos mintieron y puede que toda esa información lo ayude a salir de allí. Con esa esperanza la nena sigue investigando a uno de los doctores, quien resultó ser un profesional mediocre, teniendo más probabilidades de que el mijo pueda salir de la cama, pero por todo eso había descuidado a sus hijos siendo reprimida por su hija. A continuación la nena tiene entrevistas sobre el caso de Ted, el cual escucha todo en la radio, pero Daniels le entrega el documento y la fecha de su ejecución. Con todo eso el mijo cuenta que mintió, porque la verdad era que habría tenido mucho miedo y no pudo salvarlas, miedo de ver a sus hijas quemándose. Asimismo menciona que un padre que no pudo salvar a sus hijas merece morir. Más adelante la nena va con su ex esposa para tratar de convencer que lo ayude, pero desde ya les digo que ella va a seguir firme mencionando que él mató a las niñas. Ahora, conocemos a un experto para verificar pruebas, la verdad este tipo era un crack de cracks, había estudiado todo el caso e identificado que las pruebas no fueron bien sondeadas, ya que el incendio fue provocado a causa de un calentador dañado, es decir, él creó una escena muy diferente a lo que los chapas mencionaron. Con esos datos tratan de apelar la sentencia, pero pero todas las evidencias son rechazadas. Uno de esos días su ex esposa lo visita y al parecer se había gastado el seguro que le correspondía a Todd, pero esa conversación no resultó nada favorable para él. Daniels llega para cambiarlo de Zelda y ponerlo cerca de la habitación del terror. ¿Se acuerdan del compañero de Zelda? Pues recapacita y le escribe una carta al gobernador mencionando que Todd es inocente y jamás confesó haber matado a sus hijas. Carta que no es tomada en cuenta, ya que si esa información sale a la luz, los que quedarán mal son los funcionarios y los chapas. El día de la ejecución Ted espera su destino. Liz al tener otra prueba más trata de contactarse con alguien, pero pero sufre un grave accidente que la deja paralítica. Todd muy sad sabe que no llegará la nena y su hora al fin llega, por lo que es llevado a la habitación del terror. Lo preparan para inyectar. Las últimas palabras del mijo son de su inocencia y que sus cenizas sean esparcidas en la tumba de sus hijas. En la ejecución podemos ver a su ex esposa. Daniels todo sad empieza con lo que compete y entonces Todd muere. Liz después de recuperarse cumplió el último deseo del pana. De igual forma la nena siguió luchando por la inocencia de Todd, por lo que años después validaron lo que dijo el crack de cracks, ya que el incendio no fue provocado, es decir, Ted no mató a sus hijas. Like y comenta. Hasta la vista, baby.